buenos días señores y señores amigos y amigas del mundo mundial qué tal estáis soy sergio gómez y os quiero dar la bienvenida un día más al canal de infocomputer vuestra tienda favorita de ordenados recondicionados y peces gaming bueno qué tal estáis bien no bueno imagino que estaréis un poco de capa caída porque el verano se ha acabado y con ellos todas las cosas buenas que eso implica el chiringuito el tito de verano la playa y 50.000 cosas más que son súper divertidas siempre en verano pero bueno no os preocupéis amigos porque el verano siempre vuelve y yo muchas gracias por preguntar estoy contento feliz me encanta la vida la vida es bella tenemos que salir beber comer en general disfrutar amigos disfrutar por fin te encontrado siento que tenemos una gran conexión por qué pagar más tu ordenador barato en infocomputer bueno después de esta chapa rollos coach emocional bastante insustancial e inútil por la cual os pido perdón os voy a contar qué vamos a hacer en el vídeo de hoy y como no le toca el turno de nuevo a una review el otro día o sea la semana pasada hicimos una review de un portátil que lo pondré por aquí arriba bastante chulo y esta vez le toca el turno a un formato sff así que vamos a ponernos con él ahora mismo bueno pues aquí lo tenemos ya en nuestra mesa un poquito más de cerca el hp 600 g5 en formato s&p tiene un procesador core i5 de novena generación ojo esto es ya bastante respetable pero bueno a eso pasaremos un poquito más adelante nos vamos ahora a centrar sobre todo en el diseño como estáis viendo tampoco es nada del otro mundo tiene una de color negro una cubierta metálica súper resistente y está diseñado sobre todo para trabajar es idéntico a sus procesores el 400 g4 el 400 g5 por el tema de la chapa metálica que lleva aquí debajo el frontal es exactamente igual el tamaño es exactamente igual pero bueno lo que ha cambiado sobre todo es el interior los procesadores digamos han subido un pequeño escalón pero como ya he hecho antes eso lo vamos a ver después cuando veamos el tema de los procesadores y los componentes y todas esas cosas como podéis ver este ordenador no es excesivamente grande pero yo tampoco recomendaría estar moviéndolo de un sitio para otro constantemente en cuanto a las medidas pues tenemos 9 centímetros de arriba abajo tenemos 27 de ancho y 29,7 centímetros de profundo es un poquito más pequeño que otros sff que os traigo aquí al canal como puede ser el 800 g2 y cosas así o los 8300 que sigue siendo bastante grande pero bueno no es tampoco un mini pc digamos que está un poco a mitad de camino entre una mini torre y un mini pc en cuanto al peso pues más o menos son 4,5 kilos como bien comentan desde hp el valor añadido que tiene este ordenador es la capacidad de poder modificar sus componentes a lo largo de los años ya sea con los puertos m.2 nvme que los comentaremos un poquito más tarde con la memoria ram que también comentaremos hasta cuánto soporta la tarjeta gráfica y la posibilidad que nos da este formato de vender poder meter tarjetas gráficas dedicadas en cualquier caso pues poder jugar así que vamos a tener la posibilidad de ampliar el equipo a lo largo del tiempo y si va cambiando a nuestra circunstancia necesitamos más ram necesitamos un disco duro un poco más potente necesitamos una gráfica un poquito más grande este ordenador nos va a dar la posibilidad de aquí a 3, 4, 5 años este ordenador forma parte de la cama profesional de la marca hp y salió aproximadamente en el año 2019 o sea como quien dice ayer el hecho de que esté sobre todo mucho más enfocado en el ámbito empresarial que en el uso doméstico no quiere decir que no lo podemos utilizar en casa al contrario el tema de que lleve unos procesadores de novena generación nos va a permitir poder sacarle un partido increíble mucho más allá de poder editar documentador web mandar correo navegar por internet así que vamos a poder exprimir muy mucho este ordenador por otro lado también lo podemos encontrar tanto en formato mini pc que lo pondré por aquí arriba y formato mini torre y vamos a pasar ahora a ver cuáles son las conexiones que lleva el equipo tanto en la parte delantera como en la parte de trasera así que vamos a pasar a un plano un poquito más cerca vamos allá empezamos por aquí por el botón de encendido y apagado aquí encontramos un mini jack para poder conectar tanto auriculares como altavoces aquí tenemos un puerto usb 3.0 este también es 3.0 y aquí encontramos dos puertos usb de tipo 2.0 aquí tenemos uno de tipo usb c y un lector de tarjetas que en este caso no está habitado y aquí podemos encontrar el lector que en este caso tampoco lo lleva pero sí que podría incorporar aquí en la parte trasera empezamos por ejemplo la derecha aquí tenemos el puerto de la corriente estaba ya donde hemos instalado la tarjeta gráfica como veis tiene una salida hdmi y tiene otra salida dv en este caso si como queremos conectar una pantalla no lo haríamos desde esta salida de la placa base porque al conectar una tarjeta gráfica esta salida se anula así que cualquier monitor lo tendríamos que conectar aquí aquí tenemos otros cuatro puertos usb aquí tenemos dos más la entrada rj45 para conectar el ordenador a internet y aquí tenemos otras dos salidas de tipo dv pero inciso de nuevo en el momento que nosotros conectamos una tarjeta gráfica al equipo como ocurre aquí estos puertos de aquí quedan totalmente deshabilitados si no tuviéramos la tarjeta gráfica o estos funcionarían sin ningún tipo de problema bueno y vamos a meternos ya con el tema de los procesadores que podemos encontrar en este formato y en este modelo en particular lo podemos encontrar tanto ni 3 y 5 y 7 y ojo ya lo podemos encontrar también en y 9 como he comentado antes los procesadores son de novena generación y trabajan con una frecuencia base de 3 con 1 hasta 4 con 6 dependiendo un poco si utilizamos la tecnología turbo boost llevan 9 megas de caché y 6 núcleos o sea que realmente aquí nuestro pequeño amigo con una apariencia o una apariencia bastante afable el ordenador típico de oficina así como muy light es un lobo con piel de cordero incorpora este equipo una tarjeta gráfica integrada en el procesador intel hd 630 que de por sí no nos va a permitir hacer muchas cosas o algunas cosas muy exigentes pero bueno nos va a funcionar para un poco salir del paso lo que no sí nos da la posibilidad este ordenador en meter una gráfica dedicada ya sea de 2 o de 4 gigas pero ojo que sean de bajo perfil porque si no nos da no hay espacio suficiente y ya en ese momento sí que vamos a ver vamos a poder ser capaces de editar vídeo en 4k en 1080 incluso de poder jugar sin ningún tipo de problema y por qué os digo esto estoy tan seguro porque no se os acordáis de un vídeo que hice un presupuesto que os pondré por aquí arriba y era un procesador de octava generación con el cual yo edito vídeo en 4k sin ningún tipo de inconveniente y me va realmente de lujo así que os lo digo con total conocimiento de causa que este ordenador le podemos dar mucha mucha caña y va a ir perfecto y pasamos a la memoria ram que por mucho que os sorprenda este ordenador soporta 128 gigas ddr4 tiene cuatro bayas con una frecuencia de 2.666 yo este en particular le he puesto 16 gigas no necesitaba mucho más pero bueno para que veáis que realmente le podemos dar mucha mucha caña 128 gigas para un ordenador de sobremesa para tener en casa o para trabajar es una auténtica barbaridad en cuanto al almacenamiento pues ya lógicamente sí que nos podemos ir a tantos discos nv m de tipo m2 ssd o hd y lógicamente siempre recomiendo que ha dicho 50 millones de veces discos punto 2 y luego si queréis otro secundario pues ya metéis el ssd o el hd y ahora lo que nos queda es montar el ordenador con la pantalla lo que hacemos siempre ver qué tal se comporta con las pruebas de rendimiento navegar por internet youtube y esas cositas así que vamos allá bueno señores como siempre lo primero que vamos a hacer va a ser arrancar el ordenador a ver cuánto tarda le damos una dos y más antes la verdad que me ha tardado bastante bastante poco vamos a ver ahora lo que nos tarda pero aproximadamente yo diría que unos 12 15 segundos más o menos a ver 12 13 14 y aquí lo tenemos 15 segundos a ver que enfoque bien un poquito menos o sea que bastante bastante rápido bueno señores ya tenemos el ordenador encendido he pasado las pruebas por ejemplo de el sir bench r23 y me ha dado un resultado de 5 mil 349 no es demasiado alto pero no está nada nada mal lógicamente hay muchos procesadores que tienen un resultado mucho mejor pero en realidad está bastante bastante bien aquí vemos el procesador y 5 9500 con 6 cores y atrás de ram windows 10 64 bits y windows 10 pero también he pasado otros como por ejemplo este el speedometer 2.0 en el resultado de 137,2 sobre 140 lo cual está bastante 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 bien y aquí en la página de rank my computer bueno lógicamente esto digamos que clasifica los gráficos la tarjeta gráfica este es de 2 gigas una de 710 que no está nada mal y bueno la verdad que en cuanto al procesador lo tiene aquí bastante bastante alto y luego bueno lógicamente pruebas de prueba hp 600 g5 sff va perfecto y súper rápido página de infocomputer super fluido podemos abrir muchísimas ventanas muy rápido que en ningún momento se queda en absoluto pillado y aquí tenemos la página de youtube de infocomputer vamos a poner este último vídeo el del sorteo y bueno no tiene absolutamente ningún tipo de problema bueno señores aquí estamos en la página de infocomputer vamos a buscar nuestro hp 605 por donde vamos aquí arriba nuestro catálogo clicamos aquí en ordenadores baratos y podemos ir por aquí ordenadores sobre mesa y 5 y aquí debajo en la zona de la izquierda por los filtros filtros en tipo de carcasa formato sff marca hp y aquí ya nos saldrán los modelos disponibles clicamos aquí en 600 g5 y vamos a aplicar en este primero y aquí automáticamente nos saldrán todas las fotos y las características del producto como veis 600 g5 y 5 nueva generación 9500 a 3.0 con 8 gigas en este caso no lleva disco duro pero bueno hay muchísimas más configuraciones que llevan disco duro wifi y un montón de configuraciones diferentes para comprarlo sería tan sencillo como añadir al carrito o comprar realizar el pago y con envío gratis en 24 48 horas lo tenéis en casa ordenador recondicionado con dos años de garantía y 30 días para devolverlo si no os convence bueno qué tal el equipo os ha sorprendido un poco no tenéis que admitir que si veréis no hace falta muchas veces tener una caja enorme con una refrigeración líquida del último modelo con luces rgb para tener un ordenador súper potente y con este modelo ahí dado cuenta que puede ser así este equipo realmente ampliándolo a tope ya sea poniendo la tarjeta gráfica metiéndole 128 gigas de r4 de memoria ram poniendo un disco nvme poniendo otro segundo disco ya sea ssd o hd vamos a poder tener un equipo súper potente sin tonterías de luces sin tonterías de refrigeración líquida y nos va a dar para muchísimo tiempo de uso y vamos a poder exprimirlo al máximo y hasta aquí queridos jóvenes y jóvenes del mundo la review de este fantástico hp 600 g5 en formato sff si os ha gustado el vídeo por favor dejar un like y suscribiros al canal y por supuesto si tenéis algún tipo de duda con respecto a las características del ordenador las especificaciones o cualquier cosa que queráis preguntarnos como siempre estaremos encantados de ayudaros aquí abajo en los comentarios recordaros también que nos podéis seguir tanto en instagram como en tiktok vamos subiendo cositas casi todos los días también están muy atentos a los youtube shorts que estoy haciendo bastantes cosas para que lo veáis de una forma un poquito más corta y un poquito diferente nos vemos más pronto que tarde queridos amigos muchas gracias por estar ahí hasta luego